¿Una persona infertil puede volverse fértil? Siempre se ha preguntado si aquel individuo que es infertil puede lograr revertir el proceso y dependerá mucho de las causas. Si nosotros vemos que los grados de infertilidad están relacionados con problemas de ovulación, pero la ovulación está relacionada con el exceso de peso, con la alimentación, por supuesto que podemos revertirlo. Si es una condición hormonal, el uso de medicamentos puede resolverlo. Si tenemos aún más allá de eso alguna condición que esté generando algún efecto mecánico obstructivo y que requiera de algún procedimiento quirúrgico, puede ser reversible. Mucho de esto dependerá de los estilos de vida y algunos probablemente no los podremos revertir, pero sí podemos mejorar las condiciones cuando decidamos realizar algún tipo de tratamiento, sea alguna inseminación o llevado directamente a la fertilización in vitro.